Pues buenas tardes a todos, soy Traxman y sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa con el SLS 4. En este caso vamos a hablar ya de las últimas novedades anunciadas para el 1.29, perdón, Manchu, que bueno, ya sabéis que se centra en Asia, aparte trae algunas cosillas para todo el juego, como la actualización a los 64 bits, de la que hemos hablado en bastantes ocasiones, así que nada. Antes de todo, decir que el parche se lanza el martes 17 de septiembre, el martes que viene, a ver si podemos traer un directillo largo, que me molaría bastante, probando novedades y esas cosas. Y primero quiere hacer el desarrollador una corrección diciendo que dijo que el modificador del palacio Mukden aparecería en Pekín, en Beijing, pero en realidad se aplicará a la capital actual del jugador, pues esté donde esté. También dice que ha visto algunos comentarios en los diarios de desarrollo anteriores sobre cierto lealista de Ming, llamado Konincha, y durante la conquista de Manchu, Konincha pudo huir a Tamiguan como parte del ejército y de la flota. Allí fundó el reino de Tungping, desde el cual Konincha tuvo como objetivo retomar finalmente el continente. Aunque Tunging sobrevivió durante más de dos décadas, finalmente fue conquistado por los Qing, por lo que se integró en el imperio de China por primera vez en su historia. Para los amantes de los piratas, también dicen que se han agregado una nueva provincia y un nuevo Daimyo a Japón. Ubicado en la isla de Tsushima, el clan Sho tendrá la opción de convertirse en una república pirata después del incidente Wokou. Ahora se verá a estos piratas aterrorizando las costas de Corea y de Japón. Una cosa más por parte de este desarrollador, dice que después del colapso de los cuatro Oirat, las tribus constituyentes tuvieron que valarse por sí mismas. Una de estas, los Tungshar, finalmente llevó a dominar grandes extensiones de la estepa o incluso controlaba partes del Tíbet. El kanato Tungshar se convirtió en una espina en el costado de la dinastía Qing, que los perturbaría durante más de un siglo. Ahora dejan en el diario a otro desarrollador que tiene un nuevo y jugoso árbol de misiones japonés para mostraros. De hecho, dicen que es el más jugoso, que nos lo presenta y que va a hablar de la revisión que sufren los árboles de misiones japoneses. Los árboles de misiones actuales para Japón y los daimyos japoneses tenían un alcance bastante limitado. Ambos tenían dos cadenas lineales que acompañaban a las principales misiones genéricas y eso era todo. Esas pocas misiones eran buenas pero solo había un puñado de ellas y no interactuaban mucho entre sí. Así que era obvio lo que se debía hacer, compilar todas las misiones en un solo árbol y agregar algunas misiones más encima de todas. Los daimyos japoneses y el Japón, propiamente dicho, ahora comparten el mismo árbol de misiones. La cosa es que este nuevo árbol estará cerrado. Solo las primeras filas de las misiones se podrán completar por un simple daimyo. Para continuar, un aspirante daimyo primero debe convertirse en shogun y así completar la misión ganar la supremacía política. Después de lo cual puede comenzar a flexionar un poco sus músculos. Un shogun ambicioso puede intentar invadir inmediatamente Corea, pero uno paciente primero debe consolidar su dominio sobre la tierra del sol naciente, formar Japón y luego volverse loco con el resto del árbol de misiones. Un Japón verdaderamente unido tiene muchas oportunidades de expansión y desarrollo, desde una mayor conquista en el este de Asia, crecientes intereses comerciales en el país y una oportunidad de colonizar ambos lados del Pacífico. Con todo, el nuevo árbol combinado de Japón debería darle a los daimyos algo que hacer y al mismo tiempo alentarlos a apuntar algo más grande que el control de sus feudos provinciales. Un Japón expansionista podría encontrar algunos cambios que introducirá la actualización de mancho. Aquí está el mapa de un área antigua, en la parte superior y en la parte inferior, pues nueva, del este de Siberia. El este de Siberia ha consolidado sus áreas, haciendo que la colonización siberiana sea mucho más fácil para Japón y haciendo que un colonizador tarde mucho más en alcanzar el límite estatal colonizando esa región. Más al oeste, las provincias de Asia Central han tenido una revisión menor, separando las antiguas provincias como Megadarneul y haciendo mucho más difícil fortalecer la frontera de Asia Central. Son las estepas, son grandes y difíciles de defender y tienen fronteras muy porosas. Más provincias en esa región, incluso si tienen un desarrollo muy bajo, ayudan a hacer que estas defensas estáticas sean un poco más difíciles de lograr y fomentan una guerra un poco más itinerante que rebotando a través de la frontera, lo cual es apropiado para la región en ese momento. Pero eso no es todo lo que se está agregando en esta actualización. Para hablar de la parte de la resistencia, pasa en el diario a Calígula César. Y sé que es hora de hablar sobre Corea. En Europa en el Series 4, tal como están las cosas con el 1.28.3, Corea es una nación bastante poderosa, con un gobernante 6.5.5, sin penalizaciones culturales de las que preocuparse, y muchas naciones más pequeñas al norte para expandirse. Su juego difícilmente podría describirse tan difícil. Los elementos de estos se exacerban en la versión 1.29. Los Yurchens están ahora más fragmentados al comienzo del juego, y es probable que Ming explote en el siglo XVI, dándote la oportunidad ideal para reclamar parte de toda China. Sin embargo, históricamente Corea no fue un estado expansionista. Al comienzo de nuestro periodo, Corea ya tenía casi exactamente el mismo territorio que Corea del Norte y Corea del Sur que tiene actualmente, y no hubo intentos serios de expandir su territorio. Corea no fue no particularmente fuerte debido a la lucha interna paralizante que estalló intervalos regulares. Con esto en mente, se sentía que Corea necesitaba un tratamiento especial, por lo que su árbol de misiones se completaría con eventos de sabor para representar ciertos desafíos internos que se enfrenta el país. El árbol, basado en la conquista, no debería ser particularmente extenso, y debería haber un mayor enfoque en los asuntos internos de lo habitual para nuestros árboles de misión. El resultado ha sido este. El principal árbol de conquista es bastante sencillo. La primera tarea es tomar el Monte Paecto, al igual que los manchúes, como se mencionó la semana pasada. Es un lugar sagrado para los coreanos, que otorga más 1 de tolerancia a la fe propia y más 0,5 de prestigio anual. Después de esto, una Corea ascendiente tiene la tarea de someter a los yurchen, que históricamente invadirían Corea cuando Corea se puso del lado de Ming durante el colapso de la dinastía Ming. Mientras tanto, varios modificadores le ayudarán en el camino. Por ejemplo, restaurar Gouyoreo, que hace referencia al antiguo reino coreano que había existido casi mil años antes, le dará 20% de coste de conversión de cultura en las provincias de Manchuria, directamente por los próximos 50 años. Una vez que Corea se haya expandido un poco hacia el norte, también podría considerar expandirse hacia el oeste y declamar el trono celestial como propio. Este le otorgará menos 15% de coste de desarrollo, más 1 de prestigio anual y más 0,03 de crecimiento del mandato por 20 años. El árbol también prevé la expansión a Japón. Dada la importancia del poder naval para la defensa contra Japón y como medio para conquistar la isla, la primera misión será construir una gran flota, por lo menos 30 galeras y 5 barcos pesados. Hecho esto, Corea obtendrá reclamos sobre partes de Japón que son vecinas a través de provincias marítimas. Si logras anexión a algunas de estas provincias, obtendrás reclamos en la mitad sur de Japón hasta Tokio. Al capturar Kioto, puedes obtener la venganza perfecta de la historia alternativa en Japón. Finalmente, para aliviar el sufrimiento de los japoneses y garantizar que no haya quejas históricas, al ser confuciano es posible que desees armonizarte con la fe sintoísta para obtener más 1 de estabilidad. Ahora, para pasar a las diversas misiones de no conquista que se han agregado, hay varias categorías diferentes de misiones nuevas. Un grupo se basa en la defensa, construir un ejército y una armada fuertes, apuntalar la relación vital con el emperador chino y establecer una nación. Estos serán particularmente útiles para Corea si el comienzo no va del todo bien. Por ejemplo, el ejército justo, una referencia a los ejércitos campesinos que se levantaron repetidamente en defensa de Corea cuando el país fue invadido, requiere que usted estés en guerra con un país que tiene al menos 1,5 veces la fuerza de tu ejército. Y te dará 1,5 veces tu manpower actual como una suma global. Sostener el Seokjeon, un juego coreano que los participantes se tiran piedras unos a otros, te ofrece un general de 80 de tradición si logras ganar un 7,5% de disciplina, siempre útil en caso de apuro. Restaurar el Muro del Norte básicamente no necesita que actualices tu fortaleza inicial en la frontera Manchu y te dará a esa provincia más 2 de manos de obra y más 25% de defensa local. Si tienes 4 fortalezas, completarás el Reino Hermitaño, lo que te dará menos 15% de mantenimiento de fortaleza por el resto de la partida. Finalmente, expulsar a la Huacha, una referencia a la artillería coreana temprana, utilizada con buenos resultados contra los japoneses del siglo XVI, requiere que el 30% del ejército sea artillería y te dará más 25% de daño de fuego terrestre durante los próximos 20 años. Otro grupo adicional de misiones, pero más pequeño, se basa en el comercio. Al comienzo de la partida, el comercio con Japón florecía, aunque disminuiría con el paso del tiempo y ambos países se volverían más aislacionistas. Estas misiones lo recompensarán por fomentar el comercio, otorgando varias bonificaciones comerciales temporales por controlar el comercio con Japón. Del mismo modo, hay dos misiones basadas en la colonización de tierras, primero, las provincias recientemente conquistadas en el noroeste, que solo habían estado en manos de Corea durante algunas décadas, y luego, en general, expandir la patria para lograr que haya al menos 30 provincias con cultura coreana. Ambas misiones otorgan prestigio práctico y bonificaciones de poder diplomático. Finalmente, la pieza central del árbol de misiones coreano es la que se centra en la cohesión interna. Históricamente, varios problemas interrelacionados plagaron el Estado coreano. En primer lugar, los campesinos eran cada vez más indulgentes debido a la sobrecarga de impuestos y a menudo huían de sus tierras para evitar deudas que no podían pagar, lo que a su vez debilitaba al Estado mientras luchaba por aumentar los ingresos fiscales. En segundo lugar, la clase dominante Yangbang, algo estancada, fue cada vez más desafiada por los neoconfucianos, que intentaron introducir nuevas ideas. Después de varias purgas de neoconfucianos alrededor del siglo de 1500, surgió un ritmo regular de lucha entre facciones. La facción más débil buscaba desplazar a la más fuerte por cualquier medio posible y purgar todos sus enemigos. Solo que las disputas entre los vencedores conducían a una grieta en la facción y una nueva disputa entre facciones. Para llevar estos desafíos al jugador se han agregado nuevos eventos y misiones relacionadas, que debes cumplir para mitigar los efectos de los eventos. El primero de ellos es el problema del campesinado, esencialmente una carrera contra el tiempo para lograr 6 de desarrollo en todas las provincias coreanas, es decir, agregar 18 de desarrollo distribuido por todo el país. Si no lo logras en 1470, sufriremos este evento. Si ocurre el evento, completar la misión y eliminar el modificador, y evitará que este evento suceda en la década de 1550. Por el bien de la inteligencia artificial, el segundo elemento elimina el modificador, en cuyo caso es solo más 15 de legitimidad. Paralelo a esto, a partir de 1480 comenzarás a recibir eventos sobre el surgimiento de los neoconfucianos y el faccionalismo. Se han reutilizado fincas para que fueran dos facciones del Yamban y una de neoconfucianos. Después de que el evento anterior haya sucedido, los eventos existentes de purgar a los literatos sucederán con algunos cambios, y ahora puedes elegir a quién purgar. Finalmente, una vez que haya ocurrido el tercer evento de la purga, puedes resolver toda la crisis, logrando complacer a todas las propiedades. Dos deben tener al menos 70 de lealtad y un al menos 50 de lealtad. Sin embargo, esto no estaría fácil, ya que no puedes superar las purgas literarias sin alterar seriamente al menos una facción. Y este evento se repetirá cada 20 años más o menos para recordarte el faccionalismo paralizante. Una vez que se haya completado esta misión, junto con expandir Hanseong y desarrollar Corea, finalmente puedes lograr una verdadera autosuficiencia nacional. Una vez hecho esto, te verás beneficiado por menos 2 de disturbio nacional, menos 10% de coste de estabilidad y más 2 de reputación diplomática, lo que seguramente te ayudará a llevar Corea a su máximo potencial. Y esto es todo por Corea. También este desarrollador fue responsable de conjuntos de ideas nacionales que se han agregado en el parche 1.29. En primer lugar, se decidió dividir las líneas de ideas manchús en una progresión de ideas de Hurchen, moderadamente fuertes a las líneas a las ideas manchú, militarmente bastante potentes. A las ideas king, también extremadamente potentes, pero más equilibradas. Un segundo foco han sido las ideas mongolas. Estas naciones ya tenían focos de ideas muy fuertes a través de las ideas de las hordas, pero sin embargo era un poco aburrido que fueran las mismas para cada nación, por lo que se ha agregado un conjunto para los oirars, Mongolia y Chagatai. El objetivo era hacerlos equivalentes en fuerza a las ideas originales de la horda. Como puedes ver, todavía usan algunas ideas de las hordas, ya que estaban bien escritas y eran apropiadas para todos los mongoles, por lo que eliminarlas y reemplazarlas con alguna otra habría significado tener que pensar en algo que probablemente no habría sido de tan buena calidad. Finalmente, algunas de las etiquetas más interesantes involucradas en nuestro relanzamiento de Asia Oriental han sido algunas, que son por ejemplo ideas del Grand Shun, ideas étnic y ideas de la época. Y finalmente, habla DDR Jake y dice que nuestro equipo de desarrollo contenido ha estado exponiendo la gran jugabilidad y las adiciones de contenido al 1.29. Y él está aquí para equilibrar eso con algunas adiciones que no tendrán impacto en la jugabilidad, pero que son importantes para todos. En primer lugar, ahora EU4 va a tener un nuevo launcher de Paradox, y el primer debut de este lanzador, bueno, ya está con Imperator Rome, y ahora EU4 va a tener su propia nación, ¿no? Su propio lanzador. Y este nuevo lanzador funciona de manera muy peculiar, de manera muy similar a la anterior. Puedes iniciar el juego a través de Steam, alternar qué modificaciones quieres utilizar, ajustar tu idioma y resolución, y eventualmente incluirá nuevas características diseñadas para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia en EU4. En segundo lugar, con el lanzamiento del 1.29, algunos usuarios notarán una ligera diferencia en la pantalla de selección de nación, porque son conscientes de la asombrosa cantidad de expansiones y otros DLCs que están disponibles para el juego, pero han descubierto que la exposición y la claridad de su contenido son muy escasos, y que no se pueden resolver solo con escaparantes. A menudo leen publicaciones de la comunidad sobre qué DLC vale la pena comprar para X nación, y en muchos casos de incertidumbre sobre qué características están realmente presentes para cada expansión. Con ese fin, se recomiendan ahora expansiones y otros DLCs a la hora de seleccionar una expansión. El hacer clic sobre cualquiera de estos se mostrará de forma elegante detalles sobre cada DLC también, y te dirá qué es lo que trae y con qué naciones es interesante jugar. Nuestra esperanza es que los jugadores puedan estar mejor informados sobre el contenido adecuado y las expansiones para sus campañas sin tener que buscar a través de escaparates digitales. Toda esta información está disponible en la pantalla de selección de nación, y bueno, puedes pasar de esto claramente y saltar directamente al juego. Algunos usuarios notarán estos cambios, así que bueno, pues algunos jugadores tendrán esto más resaltado y otros menos, un poco en función de la cantidad de DLCs que tengan. Y eso es todo por este diario de desarrollo. Como digo, el martes día 17 estaremos a tope jugando esta actualización gratuita, si esto es gratuito para todo el mundo, igual hay gente que va a llegar al final del vídeo, pero eso. En fin, un poquito más que decir, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.